Francisco Maldonado Francisco Maldonado Francisco Maldonado Francisco Maldonado Echarme al olvido Cómo me ha dolido Cómo me ha dolido El echarme al olvido Cómo me ha dolido Yo que todo te lo di sin medida Yo que loco por tu amor Deje a mi familia Hoy me sales que jamás Tú me has querido Qué fácil es para ti Echarme al olvido Tú crees que porque te quiero Debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera Pues vives equivocada Tú crees que porque te quiero Debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera Pues vives equivocada Seguiré luchando Para demostrarte Que no estoy derrotado Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Cómo me ha dolido Cuando me dijiste ¡H legendas! ¡Hoy! 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 Gracias por ver el video.